Es el Junior de sus teclados Para toda la gente de San Martín Pérez Que se encuentran Hasta California Ándale chiquita Vamos a bailar Cuando el ritmo levanta No que no bailaba pues Epa, epa Vamos a bailar A la 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 A la 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 A la 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 A la 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 A la 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 Gracias por ver el video.